amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo estoy en este parque que se llama madison square park en manhattan en la ciudad de nueva york el 26 el domingo 26 de mayo de 2024 políticos demócratas y republicanos aquí en los estados unidos junto con sionistas en israel bombardearon a casas de campaña en rafa en gaza palestina y quemaron vivos vivas aproximadamente 50 personas indígenas palestinas sobre esta manifestación se hizo en respuesta a eso a esa masacre que los políticos del partido demócrata del partido republicano y sionistas en israel cometieron seguramente han visto las imágenes he visto vídeos de las personas quemadas cuerpos que parecen de niños de niñas sin cabeza eso es lo que está haciendo el partido demócrata y el partido republicano aquí en los estados unidos que siempre siempre ha apoyado a el estado sionista terrorista aparte y nazi de israel los políticos demócratas y republicanos siempre le han estado dando nuestro dinero el dinero de nuestros impuestos a israel joe biden que supuestamente era mejor que donald trump está dando dinero nuestro dinero a israel está autorizando más armas para israel así es que las personas que viven en eeuu que votan por políticos demócratas y republicanos también son responsables de lo que los políticos del partido demócrata y del partido republicano están haciendo porque al darle el voto a esos políticos pues le dan el poder para que haga haga cosas o no hagan cosas como ahora más de siete meses se le han estado pidiendo a joe biden que le diga al primer ministro de israel benjamín netanyahu que tiene que haber un alto al fuego y joe biden se ha negado a eso políticos demócratas y republicanos se niegan a un alto al fuego hay algunos políticos demócratas que dicen que si debe de haber un alto fuego pero cuando votan en el congreso de eeuu pues votan a favor de israel así es que son unos políticos hipócritas que por una parte dicen que haya alto al fuego pero por la otra cuando votan en el congreso votan en contra del pueblo indígena palestino nuevamente las personas que viven aquí en eeuu y que apoyan que votan por políticos demócratas y republicanos también esas personas son responsables de lo que los políticos hacen aquí en la ciudad de nueva york el alcalde de la ciudad de nueva york eri adams que es demócrata es del partido demócrata es sionista es cristiano es negro es afroamericano pero es sionista hoy en esta manifestación que empezó en zuccotti park en la parte sur de la isla de manhattan este los policías arrestaron como a unas diez personas más o menos así es que mientras israel los políticos demócratas y republicanos están matando a bebés el alcalde sionista de la ciudad de nueva york está arrestando a personas que están marchando pacíficamente para parar el genocidio en palestina todos los políticos demócratas y republicanos son cómplices del genocidio en gaza y no importa que sean policías negros o que sean policías latinos es la misma cosa hay gente que piensa que los policías negros y los latinos son mejores que los policías blancos bueno yo he sido periodista por casi 25 años y he visto lo que hacen los policías negros y los policías latinos es la misma porquería una vez que tienen el uniforme pues no importa así es que bueno ya esta manifestación terminó ya la gente se está retirando mañana está programada otra manifestación en esta tenailán y el 8 de junio está programado un a una manifestación a nivel nacional en washington dc que es la capital de eeuu en la descripción del vídeo les dejo la información sobre el 8 de de junio para las personas que puedan asistir pues ahí esté les voy a dejar la información y este en mi canal pueden ver vídeos de todos estos meses he cubierto estas manifestaciones por aproximadamente 15 años sonó es que empecé ayer a cubrirlas tengo como 15 años cubriendo estas manifestaciones en apoyo a palestina y ahora desde el 8 de de octubre del 2023 he estado cubriendo las manifestaciones aquí en las manifestaciones aquí en la ciudad de nueva york tengo planeado viajar a méxico a finales de octubre a principios de no a finales de septiembre a principios de octubre para cubrir algunas manifestaciones en méxico manifestaciones en apoyo a palestina he visto que en la ciudad de méxico realizan una marcha cada fin de semana y en otras ciudades de méxico también están realizando manifestaciones así es que las personas que gusten hacer una donación para este viaje que estoy planeando hacer a méxico para cubrir manifestaciones en apoyo a palestina pues en la descripción del vídeo les dejo la información voy a voy a terminar aquí miren hay doctores hay enfermeros que están marchando el apoyo de palestina por ahí un doctor tenía un mensaje que decía doctores en contra del genocidio eso vamos voy a terminar este vídeo acá gracias vean los demás vídeos en mi canal compartan los en las redes sociales este a mí también me han arrestado los policías aunque tengo la credencial de prensa del gobierno de la ciudad de nueva york a los policías no les importa arrestan a manifestantes arrestan a periodistas arrestan a observadores legales los observadores legales son abogados o son personas entrenadas que vienen a observar lo que hacen los policías porque ya se sabe que la violencia policial aquí en la ciudad de nueva york pues es un problema bastante grave entonces los observadores legales vienen a observar y nunca deberían de ser arrestados los periodistas tampoco deberíamos de ser arrestados pero los políticos demócratas y republicanos aquí en eeuu pues siempre han estado arrestando a periodistas son nuevamente las personas que quieran apoyarme económicamente para el viaje a méxico en la descripción del vídeo les dejo la información de mi cuenta de paypal para que hagan una donación gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente que estén bien